Hola chicas, nuevamente bienvenidas al canal, aquí estoy nuevamente con ustedes y en esta oportunidad traigo un maquillaje para el día de San Valentín, es un video colaborativo con otras chicas, yo les estaré dejando el link de cada una de ellas en la cajita de información para que pasen y visiten sus canales, esta es la opción que yo traigo chicas, un look bastante sencillo porque se ve súper delicado utilizando sombras en tonos moraditos, lilas y si ustedes quieren ver en la forma que yo voy a crear este look, quédense viendo estoy aplicando un pedacito de tape para marcar más mi esquina de ojo, aplicaré una prebase este es el Painterly de MAC, esto ayudará a que la sombra se intensifique más y que no se hagan pliegues fácilmente, estaré utilizando el color South Brown de MAC, este será el color de transición para nuestro look, ustedes pueden utilizar cualquier otro, utilizando esta paleta de Wet n Wild en tonos morados, aplicaré el tono más clarito de la paleta que es un lila súper suavecito con un poquito de destellos, estaré aplicando el tono moradito lila de los tonos más encendidos, pasaría a ser el más claro, lo aplico directamente en la zona B de mi ojo, arrastrándolo un poquito hacia la cuenca, difuminando bastante bien, aplicaré un iluminador este de la compañía TEPAN, ustedes también pueden utilizar el que sea de su preferencia para darle luz al área de nuestras cejas, aplicaré este pigmento que es preciosísimo chicas, es así como tornasol pero tira más en la tonalidad a moradito, en mi delineado este va a ser al gusto de cada quien, si ustedes quieren lo hacen, si no pueden saltar este paso. Estaré aplicando unas pestañas postizas, estas son las Lotus Latches en el número 75, les dejaré la información en la cajita de información con un código de descuento, también este es un paso muy opcional, estaré utilizando un corrector de Maybelline en el color Ivory, esto ayudará a darle luz a nuestro rostro y cubrir cualquier imperfección que tengamos y obviamente difuminándolo bastante bien. Utilizaré este corrector en polvo de Butter Minerals me encanta, para que la me gusta porque yo lo utilizo exactamente donde aplico corrector líquido y esto le da como más luz a nuestro rostro. Procedo a aplicar el polvo compacto de Rimmel London en el número 004 para sellar el maquillaje y a que no nos salga brillito facial fácilmente. Utilizaré el bronceador de Too Faced, el Chocolat Soleil, esto ayuda a que nuestro rostro se vea más definido. Utilizaré un rubor, este de MAC en el tono I am the one, es un rostro super suave, divino. Aplicaré este iluminador de City Color que como se pueden dar cuenta es precioso también. Aplicaré mi delineado en la línea de agua del ojo utilizando este de Milani Cosmetics que es super cremosito y muy fácil de utilizar. Voy a pasar a difuminar el delineador en negro para darle un poquito más de intensidad a nuestra línea de pestañas inferiores. Luego utilizaré esos dos tonos de moradito natural, el que utilicé en mi zona B y el otro más oscurito. Aplicaré la máscara de pestañas Runway Legends de Milani Cosmetics. Voy a aplicar el labial Snow de MAC. Es un tono divino chicas, entre rosita y nude, pero obviamente tira más al tono rosa. Aplicaré este lip gloss de NYX que le da un toque super diferente a nuestros labios, los hace ver más carnuditos y así con ese toquecito de brillo. Este sería el look final chicas, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, cualquier pregunta no olviden dejarla en la cajita de comentarios que yo con muchísimo gusto les respondo. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete en la parte de abajo. Dale like al vídeo si te gustó y nos vemos en un próximo. No olviden pasar por el canal de las otras chicas. Feliz mes del amor y la amistad. Las quiero muchísimo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!